¿Cómo ensamblar su mecedora? Únicamente necesitará un destornillador estrella o Philips. La caja contiene las siguientes piezas. Las bases. El asiento. El respaldar y los soportes. Inicie insertando las bases al asiento. Asegúrese de que estén bien firmes. Luego coloque el respaldar en el asiento. Deberá darle vuelta para que quede con el grabado hacia el frente. Es necesario que gire los extremos hacia adentro, con el fin de que los agujeros calcen con la base de la mecedora. Coloque el soporte del respaldar en el tornillo. Presione hacia abajo. Esto tensará las tiras de cuero. Posicione los soportes en la base de la mecedora. Atornille los soportes al respaldar. Para información adicional, la caja contiene un manual de instrucciones. Recuerde, que siempre puede contactar a servicio al cliente. ¡Y listo! Su mecedora está ensamblada. ¡Disfrute!